Llegamos a este evento de TV y novelas y resulta que una amiga llega y nos dice, bueno, me dice a mí, oye, fíjate que vengo con una amiga que no tiene boleto y nos queremos sentar aquí contigo. Pero previo a esto, en la alberca del hotel, llegó una fulana, yo venía solo, me metía a un lugar más apartado. Tú sabes que a mí no me gusta mucho este tema de, vamos a la foto y él no sé qué, no sé, me da como cosa. Entonces yo me aparto de toda la alberca y llega una dama en bikini café, muy guapa, me toca al hombro y me dice, traes bronceador. Entonces yo volteo, me quito el audífono, la veo y dije, ah, qué guapa. Ah, caray. Ah, caray, vi el bikini y dije, sí me gusta. No está lunares, ni minuto, pero está precioso. Y le dije, no, no traigo bloqueador. Y se voltea y me dice, se nota, porque traes color de pito de perro, cabrón. ¡No! ¿Así te dijo? ¿Porque traes color de pito de perro? Cortea es la mamá de mis hijos. No manches, te dijo eso. Traes color de pito de perro. ¿Te digo una cosa? Sí, lo traía. ¿Era cierto? Sí, pero me dije, es una mujer honesta. Es una mujer sincera, güey. O sea, estabas como blanco o rosita. ¡Rosa! Muy rojo. No he visto un solo pito de perro blanco, güey. No, yo conozco cosas fuertes. Era ella, era ella. Y total que dentro de todo este cortejo bonito, me dicen en un momento. Ella venía con el destaca, con José Ramón San Cristóbal. Y venían de la noche de anoche de agarrar una fiesta un poco complicada y venían más crudos que unos tion en cóctel. Ella venía de la fiesta también de sus abuelos que acababa de celebrar en Acapulco y en todo este inter, pues yo estaba como apartado. Venía saliendo de una relación, estaba yo como muy sin caso de todo lo que estaba pasando. Y llega María José y me dice, bueno, ya, te voy a dejar en paz, güey, porque ya sé que he estado chingue, chingue, chingue. Si tú me acompañas a ver al papá de mis hijos y lo encontramos, te dejo de chingar. Dije, ¿cómo? No entendí. Es que allá... ¿Cómo era casada? No, no, no. Bueno, ella es divorciada, pero me dice, es que vi allá a un compa que parece que es como italiano, que viene con un niño y seguro es soltero. Ahorita es divorciado, pero me encantaría conocerlo. Tal, 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 tal. ¿Eso te dijo? ¡Eso me dijo, güey! ¿Después de lo del pito? ¡Sí! ¡De perro! De ese cortejo bonito. Entonces le dije, me prometes que si voy contigo y lo encontramos, me dejas de chingar. ¿Ah, sí? Sí. Me dijo, te lo prometo. Jalo. Y me fui, güey. En chinga, con ella. Dije, está bien chivija. Me dice, está sabrosa, está muy guapa, pero me está chingando mucho. Entonces, me voy a buscar al papá de sus hijos. Entonces, ¿quién iba a decir que sí lo había encontrado? Pero eras tú. Pero era yo. ¡Ah! ¡Qué chingón! ¡Salud, salud! Me prendí, me prendí, me prendí. El caso es que empezamos a buscar, no lo encontró allá. Ya lo había encontrado. Y en este inter y demás le dije, ya no está ahí, tal, y no sé qué. Y me dice, pues, te voy a tener que seguir chingando. Pues, muy inteligente ella, ¿eh? Y dije, ok. Y me aparté. Paso, nos quedamos un rato platicando, tal, y después, porque esto se empieza a poner bueno, me dice, ¿qué vas a hacer al rato? Le digo, pues, no sé, vamos a ir al evento que tenemos ahorita, el premio de los TV y novelas, tal. Llega esta amiga, Jessica Díaz de León, y nos dice, Jessica, bueno, me dice a mí, me falta un lugar de una amiga que, fíjate, que, pues, no tiene lugar por aquí cerca y queremos sentarnos todas aquí. Cuando volteo, él me dice, ella es la amiga que no tiene boleto. Y digo, tú eres la del pito de perro, güey. ¡Otra vez! Terminó el evento y dijimos, bueno, ya nos vamos, ya nos vamos. ¿A dónde vamos a cenar al hotel? Nos vamos a cenar al hotel todos. Se van los camiones y yo me quedé en el hotel, me fui a lavar los dientes, no sé qué, y me encuentro a María José otra vez y me dice, ¿con quién te vas? Le digo, no sé, se acaba de ir el camión, ya no tenemos en qué irnos. Me dice, aguántame, ahorita vengo. Y se va, güey. Te veo en la puerta. Pues, yo me seguí, no sé qué, tal, y me encuentro a unas amigas, como a seis. Miss México. Todas Miss de Estado de México, Miss Guagua, Guaca de Estado. Déjalo, hasta ahí con el Miss algo. Eran seis, o cinco, tal vez. Cinco o seis. Sí, eran cinco, pero se veían como seis. Entonces, ya dije, pues, es que nos vamos ahorita, ya no hay en qué irse, y en eso venimos caminando y me dice María José, ya en la puerta, ¿eh? Tengo una camioneta. Vámonos. Y le dije, ok, pero, pues, ¿qué hago con mis amigas? Vengo con seis amigas. Vengo con seis, que eran cinco, pero parecían seis. Y se me queda viendo la Suárez. Y me dice, vas. Paso a mis seis amigas, me subo en mi lugar y ella se sube y azota la puerta. Suburban, pero nos deja en la puerta, se baja y se va. ¿Sin despedirse? Ah, sí. Yo acompañé a mis amigas a bajarse. Vámonos. Como todo un caballero. Trené un tacón sote, güey. La neta, yo no busqué el momento ni mucho menos, güey. Y sí sentí y dije, chale, güey. ¿Por qué me puso Dios este momento y me dio seis, cabrón? A veces no me mandas una gota de agua y de repente me sueltas una cascada. Y luego me manda esto y la otra garra se va, lógicamente, enojadísima. Pero tampoco tenía por qué. Pero no, nos acabamos de conocer, güey. Y lo primero que me dice es si tengo color de pito de perro. No, 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 no. La vida da muchas vueltas. Total, que vamos entrando al baby y me encuentro a Fonseca. ¿Cómo estás? No sé qué. Dije, pues no, yo me quedo con mi amigo Fonseca. Entonces me quedo con él platicando en la mera entrada. Y nunca volví a ver a María José Suárez. Nunca, en toda la noche. Me quedé con Fonseca, platicamos, la, la, la. Ni con mis cinco y seis amigas, ni una. Corte A, termina la noche, me encuentro otro amigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos, y me voy. Llego al hotel y me duermo a alguna hora de la madrugada. Al otro día resulta que me meto al avión. Miento. Estábamos en el aeropuerto y me gritan desde lejos. ¡Ese de rojo! Mi vieja. No, la del pito. La del pito de atar. Y volteo y dije, no puede ser. ¿Cómo estás? No sé qué, la fiesta, te me perdiste. Y a ella media cruda también. No, pues mira, ja, ja. Y empezamos a platicar muy bien, como si nada hubiera pasado. Corte A, me meto al avión, me desiento en mi lugar y junto a mí, boleto en mano, María José Suárez. No es cierto. No, estaba predestinado. No te creo, me dice, mira, aquí está mi boleto. Se sienta junto a mí, nos toca juntos. Volamos de regreso a México y me dice, platicando, le digo, ¿qué vas a hacer al rato? Yo ya dije, está, no. Sí, ya es too much, ya. Ya, es mucho. Le digo, ¿qué vas a hacer al rato? Me dice, voy a ir a grabar con unos amigos míos que son unos diseñadores y son los mejores diseñadores de México. Le dije, estás muy mal. Los mejores diseñadores de México son amigos míos. Y son grandes amigos míos. Me dijo, no, no mames. Son Luis Martín y Juan Salvador, que son mis amigos. Le dije, güey, son los mismos. Son amigos míos de hace años. Los conoces, perfecto. ¿Dónde viven? En tal y tal y tal y tal. Ah, pues voy con ellos ahorita a grabar una cosa. Ella tenía un programa que se llamaba Operación Casa Nueva. Con ellos dos y ella lo conducía. Le dije, pues te acompaño. Entonces me voy con ella. Nos ven juntos y nos dicen, pero ¿por qué ustedes dos juntos? Tenemos años intentándolos juntar. ¿Cómo crees? ¿Cómo me dices eso, Luis, Juan? Hermanos, años. ¿Te acuerdas cuando me operaron? Sí. María José estuvo 24-7 conmigo en la cama del hospital. Sí. Cuando tú llegaste, ella se fue a cenar. Y cuando regresas, cuando ella regresó, tú te acababas de ir. ¿Te acuerdas de la fiesta de no sé qué? Sí. Te dije que vinieras. Sí. ¿Por qué no viniste? Porque me dormí. Ella estaba aquí y yo la había invitado para presentártela. No es cierto. Dos o tres veces que nos querían presentar y nunca se había dado. No, no, pues era destino, destino, destino. Total que le dije, bueno, te invito al cumpleaños de una amiga mía. Ese mismo día. Ese mismo día. Le dije, te invito al cumpleaños de una amiga mía. Y este, es una cena. Y de ahí a ver qué pasa. Ah, pues ahora le va. Nos vamos al cumpleaños de Rosa, esta amiga. Y este, y esa noche la voy a dejar a su casa y ya no la fui a dejar. Me quedé a dormir en su casa. La primera vez que salimos, o sea, la primera noche de cita de nuestro date, me quedé a dormir en su casa. La pasamos increíble, creemos, no nos acordamos. Esto es honesto. No nos acordamos de la noche, ni ella, ni yo. Ok. Entonces despertamos y fue de... Güey. Qué pedo. Sabana. Ah, caray. No estamos vestidos. No. Y sigo con el color. No, espérate. Yo dije... No me acuerdo. ¿Habré quedado bien o no? Compa. ¿Qué hiciste, güey? No sé. ¿Te portaste bien o no? Dije, no puedo perder la oportunidad. La tengo que despertar. Y ya los dos en nuestro pleno juicio. Pues tenemos que hacer. Y entonces ya la desperté y nos dimos unos besos y pasó muy bonita la mañana siguiente. Total, que esa noche que le dije, ¿sabes qué? Pues voy a ir a mi casa. Me dijo, no quiero que te vayas. Dije, ¿y a ti quién te dijo que yo me voy? Voy a mi casa por ropa y regreso. No me quiero salir de este lugar. No me quiero salir de tu vida. ¡Maldito romántico! Y ella, muy inteligente, me dijo, ok, pero te acompaño, culero. No vaya a ser que te cuentes a las siete amigas. A las siete amigas del mes. Nos subimos al coche, nos fuimos a mi casa, sacamos ropa y llegué a su casa. A partir de ese momento no nos volvimos a separar en un año prácticamente. ¡Guau! Juntos 24-7, porque aparte los dos estábamos en ese inter sin chamba y nos hablan para ser nocturninos. Entonces, no salíamos de la casa, pero aparte trabajábamos juntos. Entonces, salíamos y nos íbamos a trabajar y regresábamos. 24-7 en más de un año. ¡Guau! Pues salos por eso, amigo. La pasamos increíble y hasta ahora fueron, bueno, siguen siendo prácticamente 14 años de sube y baja, de complicaciones, de crisis muy fuertes, de pérdida de bebés.